Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Qué destino fatal me persigue y me guía Te encamina mi alma donde hay el dolor Si en amarte tan solo consigo agonías Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creía en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confía yo en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza me diste el veneno Cuando ni una tristeza me diría tu dolor Cuando ni una tristeza me diría tu dolor Cuantos años pasaron cual dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar Ya jamás de mi mente la habría de borrar